en este vídeo voy a mostrarte cómo desarmar un grifo para que veas los empaques que deben reemplazarse cuando se desgaste y cómo identificar el tipo de fuga para el empaque que debe reemplazar para esto necesitamos una llave de pesto o expandible y un destornillador de estría o desarmador de cruz entonces lo primero que vamos a hacer es soltar este tornillo de acá para liberar la mariposa del grifo esta es la mariposa ahora con la llave aflojamos esta tuerca y aquí va uno de los empaques si tu llave está presentando fuga por acá por el vástago si tú cierras la llave y empieza a gotear a botar agua por aquí el empaque que debe reemplazar es este el que va aquí en la copa del vástago voy a continuar desarmando y ahora te muestro otro empaque retiramos acá y acá está el otro empaque este empaque cuando tú cierras la llave y queda goteando por aquí este es el empaque que debe reemplazar te muestro cómo se quita y aquí quedó la llave desarmada en su totalidad acá están entonces los dos empaques vuelvo y te repito si tu llave está goteando por acá el empaque que debe reemplazar es este vamos a mostrarte cómo lo reemplazarías es sólo introducir el tornillo y apretarlo así ya solucionas esta primera fuga entonces aquí ya puedes empezar a armar y recuerda si la fuga es por acá el empaque que debe reemplazar es este cual va aquí en la copa lo colocamos aquí y ajustamos con la llave y por último colocamos la mariposa que es la que nos permite abrir la llave y ajustamos el tornillo y ajustamos a la llave y ajustamos con la llave y ajustamos con la llave un